Bien, ya estoy en el lado de Pedro Vicente aún, hay una enorme pared, lianas caen sobre las paredes, plantas, lechos, en la parte de allá podemos ver que hay una cueva, posiblemente minería, no estoy seguro, pero esto pudo ser hace algunos años atrás, lo que me sorprende es esta mina, una puerta abandonada, guante? Como les iba diciendo, hay una puerta aquí, miren las raíces, los árboles como están, como están, hay una puerta, peligro no entrar, es muy raro, no está habido de esta mina, hay una especie de mina, todavía se conserva la puerta por lo menos, el candado la han sacado, la puerta, la puerta ha estado sellada, y alguien la ha destapado, no se alcanza a ver, esto es muy peligroso, se ve tiniebla, miren es como una mina, voy a ver si puedo tomar alguna foto con flash, para ver que obtengo aquí, debo obtener una buena imagen, pero por lo pronto no veo, más que unos pilares que le sostienen al techo de la cueva, y no se ve, no tenemos botas ni linternas, pero es mejor no entrar, como ven el candado, está ahí, y esta es la entrada, es muy peligrosa, las vigas ya están podridas, no sabemos pero alguna historia, quizás salga a algún otro lado, bien, voy a tomar la foto para ver que bien, bien, bye.